Hasta aquí la información relacionada con las elecciones dos mil seis. Ahora vamos a ver otros asuntos. Esta semana se empezaron a transmitir por televisión los spots para promover el quinto informe de gobierno que presentará el presidente Vicente Fox ante el Congreso de la Unión el primero de septiembre. Muchos mexicanos piensan que le tengo que dar órdenes a los diputados. ¿Por qué no creen? Porque así era antes. El presidente ha sido lo que le daba la gana. Estos promocionales han recibido algunas críticas de legisladores incluyendo al presidente de la Cámara de Diputados, Mario Fabio Beltrones. Esta mañana en su conferencia matutina el vocero presidencial Rubén Aguilar dijo que a pesar de las críticas seguirán transmitiéndose.